Ay, después de tantas atenciones que me ha hecho Miguel Ignacio, creo que le debería preparar algo rico. ¿Qué le gustará? ¿Qué le gustará? ¿A cómo es bellaco, señora? Me parece que está un poquito verde todavía. Gracias. Rebeca Villafuerte. Charo Flores, mucho gusto. Señito, ¿me da un kilo de papaya, por favor? No vives por acá, ¿verdad? Primera vez que te veo. Bueno, yo estoy viviendo ahora en Trujillo y he venido aquí solo para el matrimonio de mi hija. ¿Qué? ¿Tienes una hija en edad de casarse? No pareces. En edad de chapar su último tren. Yo la tuve muy jovencita. Bueno, ahora espero que ella sepa escoger mejor que yo. Ay, lo siento. Te salió mal el marido. Una historia de la cual preferiría no hablar. ¿Tú? Debes tener una linda familia. Sí, la verdad que tengo tres hijos maravillosos y una hermosa nietecita. ¿Qué? Sí. ¿Tienes una nieta? Sí. Ahora soy yo la sorprendida. ¿Cómo vas a tener tu una nieta? Bueno, lo estuve muy jovencita. Apenas salí del colegio. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Tu marido te salió bueno? Ah, es una historia muy larga. Bueno, salió con otra familia. En fin. ¿Qué? Ah, no. Qué horror. ¿Qué les pasa a los hombres ahora? Esto es increíble. Mira, Charito, tú eres una chica muy linda. Así que yo sé que en alguna parte hay un hombre para ti. Ah, ya lo encontraste. Y también la perdí. Se fue con una chica más joven. Maldita desgraciada. Bueno, quizá la culpa es mía por desconfiar de ella. Por favor, Charo, ¿cómo te vas a echar tú la culpa? No, son estas mujercitas que se meten con el hombre de otra. Estas chicas de ahora que son unas tipitas de medio pelo. La verdad no quisiera hablar mal de nadie, por favor. ¿Eres una cualquiera, sí o no? Bueno, sí. ¿Ves? Tilo, maldita desgraciada. Vamos. Maldita desgraciada. Ay, mujer del demonio que te metiste con mi hombre. Mujer del demonio que te metiste con mi hombre. ¿Ves? Ay, lo dijiste. Ya estás mal liberada. Ay. Amiga, nosotros tenemos que estar unidas. No podemos dejar que las mujeres estén así, tan, tan desvalorizadas. Mira, yo estoy yendo a un grupo de mujeres empoderadas. Y justo este sábado hay una charla de liderazgo con... con Mónica Sánchez. ¿No quieres ir? Ay, no, no. Gracias. Esas cosas no son para mí. Ay, no sabes, te va a encantar. Otro día te convenzo, ¿sí? Bueno. Ahora tengo que seguir haciendo compritos. Ay, te llevo donde Silvestre. Él vende unas carnes buenísimas. Es un carnicero estupendo y te da llapa siempre. ¿Qué tal? Gracias. Tú sí que eres muy amable. Pero yo no con carne. Ah, bueno. Entonces te enseño por otro ladito. Señor, cóbrese, por favor. Yo te ayudo con esta bolsita. Gracias. Muchas gracias por ayudarme, pero tampoco te quiero desviar. No, lo hago con gusto. Mira, yo te ayudo hasta donde puedo. Además, voy de frente. Ah, genial. Yo también. Gracias. Nada. Pero más bien, cuéntame. ¿Ibas a intentar reconquizar a tu ex? Ay, la verdad que lo veo prácticamente imposible. Esa muchachita lo tiene un bobado. Bueno, pues así son las chicas ahora. Unas resbalosas, regalonas. Esta debe ser de una calaña. Ay, prefiero no hablar del tema. Pero más bien, cuéntame tú. ¿Qué tal el novio de tu hija? Más o menos. Pero la quiere, ¿no? Ah, eso espero porque si no lo mato. Es mayor y se ha casado dos veces. Eso es lo que me ha gustado. ¿Dos meses? Sí. La primera como una rubia descerebrada y la segunda como una ama de casa aburrida. Ay, está bien, pobre tipo, lo que le tocó. Ay, sí, ha tenido mala suerte. Y esta, la segunda, vive ahí no más cerquita. Al frente. Ay, y le hace la vida imposible a mi hija. ¿Cuál? ¿El ama de casa aburrida? Esa, amiga. No, yo ni la conozco, pero lo que me han contado es que es de esas que se hacen las buenitas y por lo bajo me tiene cizaña. Ay, yo conozco a los de su tipo, ¿eh? Son las peores. Y como este es un sonso, para mí qué cae con esta nuevamente. ¿Has hecho un sonso? Eh, infantil. Y eso que es grandazo, ¿eh? Ay, grandazo. Disculpa, ¿no? Pero, ¿por casualidad no tendrá una abuela judía y un abuelo alemán? Sí. Me ha contado esa historia desde que era chiquito. ¿Tú vas para las lomas? Claro, mi hija vive allá. Ay, me vas a perdonar, pero creo que somos enemigas. ¿Enemigas? Yo soy la ex esposa de Raúl. Ah, ¿te has teñido el pelo? No, no, la segunda. Es la madre de casa aburrida. Dios, no puedo creerlo. Perdón, discúlpame. Es que yo, mira, lo único que he hecho es repetir todo lo que he escuchado. No, no, no te preocupes, entiendo perfectamente. Más bien, se me cae la cara de vergüenza con todas las barbaridades que he dicho sobre tu hijo. Ah, bueno. En realidad, todo lo horrible sobre las jovencitas lo dije yo. A ver, a mí me dijeron que cuando Vivi conoció a Raúl, él estaba soltero. La verdad, prefiero no entrar en detalles, sí. Mejor. Bueno, vivimos tan cerca y... Ay, tú me caes bien. Ahora, nos hemos conocido en estas circunstancias, ¿no? Si quieres, lo dejamos todo aquí. Ay, pero ¿qué dices? Si tú también me caes muy bien. Pesada, ¿qué eres Isabela? Si no me quieres escuchar, entonces no me escuches. Si quieres que tu marido te saque la vuelta, que te saque la vuelta. A mí, ¿qué me importa? A mí, lo único que me importa es mi mam... ¿Mamá? Entonces, ¿podemos ser amigas? Por supuesto. Ay, Dios. Mi vida. Hola, mamá. ¿Qué haces acá? Qué increíble. Mi amor, fui al mercado, hice unas compritas, de paso conocí el barrio y... Mira a quién conocí. Sí, ya veo. Hola, Charo. Hola, Viviana. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, sigamos camino. Dale, va. Mi amor, mi amor, mi amor. Ya que todos vivimos en el mismo barrio... ¿Qué? A ver, ¿qué tal si tú llevas esta canastita y así nos acompañamos todos? Ay, pero qué amable. Ay, qué ligero. Te felicito. Tu mamá es tan joven y tan bonita. Además, tan guapa. Ay, por favor, Charo, no te quedas atrás. Eres rey. Pero mira quién lo dice. Realmente, la Charo es bien simpática. Me cayó súper bien. Mamá, ya me lo has repetido cinco veces. Basta. Ya entendí. Mi vida. Es que... Mira, está regia. No pareciera que mató una mosca. Bueno, eso es aburrido también, pues eso aburre a Raúl. ¿Puede ser? Mamá, ya te entendí. No me sigas enfermando, por favor. Basta. Punto final. Oye, bien picona eres, Lidia. No soy picona. No me puedes negar que no está regia. 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 Como regia tampoco, ¿no? O sea, sí, se conserva, pues, ¿no? Un poquito. Normal. Mi amor. ¿Qué? Por favor. Considera que es abuela. Mira cómo está. Ya, papi, también se viste horrible. Como abuela se viste. Ah, bueno, se viste horrible, pero agradece que se viste horrible. Porque si ella explotara lo que tiene. Uy, uy, uy. Ahí sí que arrasa con Raúl. Oye, mamita. Yo también soy bien bonita, ¿ya? Bien bonita. ¿Ya? Ay, claro que sí, mi vida. Ah, ya, pues. Tú tienes tu gracia. Claro, pues, soy tu hija, ¿no? Ay, mi amor, me refiero... Tú te has debido parecer más a mí. Eres el vivo retrato de tu padre. Mira esos ojos. Y la cara larga. Además, no ha sacado mis curvas. A eso me refería, mi amor. Ay, bueno, mi amor. Me voy a bañar. Me terminaré el helado en la ducha. Cielito. Está bien que sea resfriada, pero échate chapita. Me he puesto. Es rubor, ¿no? Y peínate un poco, ¿ah? Tan fea soy. Espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita? Vivianita. 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 ¿Aló? Mi amor, ¿dónde estás? Ven rápido a la oficina. ¿Qué? ¡Uy! El casting. Sí, 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 ya voy, ya voy, ya veo. Voy. Con una chica como yo que limpia el mundo a su manera. No, 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 no ¡Gracias!